La versión número 11 del Festival de Neiva sin excusa llega a la Universidad Surcolombiana. Directores e invitados especiales son los convocados a hablar sobre acuerdos de paz. Vamos a tener invitados muy especiales de muchos ámbitos, por ejemplo en la literatura estará con nosotros Andrés Neumann, un escritor argentino actualmente radicado en España, que es considerado una de las promesas de la literatura latinoamericana. Estará con nosotros también José Luis Rujeles presentándonos su película Alias María, la película que nos representará en los Oscars el próximo año. Estará también Harold Trompetero presentándonos su última película llamada Perros, protagonizada por John Leguizamo. Y tendremos a directores de instituciones importantes como María Camila Moreno del Centro Internacional de Justicia Transicional, que nos va a hablar precisamente en qué consiste esto y por qué es importante para la paz. Creo que es un escenario muy importante para la región, para Neiva, de reflexión, de discusión, de traer temas que son de interés de la nación, pero también del mundo. Generalmente desde los medios de comunicación se ha cubierto una sola de las fuentes, quizá por el mismo conflicto. Las fuentes oficiales han estado muy atentas a ofrecer información y quizá por desconfianza y por asuntos de seguridad era complicado en muchas oportunidades que los medios tradicionales accedieran a la otra cara de los actores del conflicto que eran los subversivos. Bueno, yo hablé del tema de la justicia transicional, que es un tema central hoy por hoy en la discusión sobre el acuerdo de paz. El acuerdo de La Habana contiene un capítulo que desarrolla un modelo de justicia transicional para garantizar los derechos de las víctimas en el acuerdo. La Habana contiene un modelo de justicia transicional para garantizar los derechos de las víctimas en el acuerdo.